que vamos a la torre a donde vamos a donde vamos vamos a la torre pues chinga de su madre tengo la mochilita negra otra que me gane ahorita todas las que he sacado son las que me he ganado menos la de pase de batalla que también ya la he puesto con este mismo traje la torre esta aqui no? y yo juego creo que ya hay alguien voy a entrar por ahi escondidos pues mira ahi hay tres aca esta uno aqui esta otro pero alla hay tres este disco ya lo tenemos vamos sigue campeando ahi ah donde van ahora? увид vamos aca 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 le aca 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 ¡Gracias! CREI QUE FUE AQUÍ DONDE FUE LA PINCHE TRONATA Chingo. ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá atrás de mí. ¡Vamos acá atrás de mí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué pedo? Si a juego. Trae un AKM el cabrón. ¿Esto para qué es lo que quieres? O sea, yo la foto. Mira, aquí está uno. Está adentro. Está adentro de la casa. No activa los interruptores o qué pedo. Ok, ya no más quedan esos dos. Y uno está aquí afuera. Ok, ya no nos da, yo creo. Ok. 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 Otro puto va a estar... Ah, está aquí... Ya se abrió la caja fuerte... Y la... Uy, no está bien lejos... Pero mejor si no la podemos llevar, ¿no? Vamos a ver... Si, que este hueco pesa mucho... Pesa un huevo... Mmm... Correle, wey... Vamos... Que no puede... Que no puede... Ok, entonces yo pienso que con eso, ¿no? Un 16... Si, para la caja... Vámonos... Tengo que correr rápido, sí... Ah... Pues nada, matamos a tres... Que se ve, sí... Y creo que nos vamos a llevar... Coño... Ya me pongo para correr rápido... Ah... Ah... Según eso no me diría nadie más... A ver si nadie le viene por ahorita campeándonos... Como la otra vez... No me fijé ahí en la orilla... En la salida estaba un cabrón campeándonos... Estábamos bien pinches campeados... Ah... Y voy hasta la chingada de cargado... Bueno, a ver... Mmm... Pues sí, salimos para acá... Ah... Salimos para allá... Y esperemos que no haya nadie... Esperemos que no haya ni un alma allí... Según eso no había nadie, pero... Pues... Es como les digo... No me alcancé a fijar... Porque... En veces lo... Lo amarillito de las salidas... Tapan un poco... Tapan un poco... La señal... Al que está allí... Si uno no se fija bien... Te campean bien y bonito... Te campean bien y bonito... Pero como que no se oye ni ara... El pájaro sin nada... El pájaro sin nada... Así que fuga... Vámonos... Ah... Pues vámonos... Vámonos... Vamos a ver que hay poquito aquí... No va a estar otra caja fuerte... Suele pasar... Suele pasar... La pinche caja fuerte aquí... Al tope... Suele estar allí arriba... Bueno... Vámonos... Salimos bien pinches cargados gente... Ni tan mal eh... Con cuatro armas... Tres bajas... Tres bajas... Tres bajas... Pues mira... Todo muy bien...